¿Se averió tu moto y al taller que la llevas no tiene repuestos? Trae tu moto al taller M&D, taller y repuestos M&D, donde encontrarás un gran surtido de repuestos y accesorios para tu motocicleta. Contamos con mecánicos certificados que te dejarán tu moto como nueva. Compara precios, tenemos repuestos más baratos que la competencia y de la mejor calidad. Nuestro horario de atención es de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Taller y repuestos M&D, estamos ubicados media cuadra al sur del Mercado Nuevo o atrás de la terminal de buses Cotol.